Ese informe que hemos presentado responde a un pedido del Consejo Deliberante de acuerdo a una presentación de algunos vecinos solicitando la emergencia económica y tarifaria. Aquellos que están por ahí un poquito más complicados con el pago de las facturas están pidiendo al Consejo Deliberante o al municipio algún tipo de ayuda y bueno, desde ese lugar nosotros ponemos a disposición cuál es la morosidad, la deuda de aquellos usuarios que se les ha juntado tal vez un poco más de lo habitual en este contexto de pandemia, entonces bueno, hemos enviado un informe al Consejo Deliberante informando a aquellos usuarios que tienen cuatro o más facturas vencidas. ¿Esos números reflejan lo que verbalmente dicen estos vecinos que solicitan al Consejo Deliberante una intervención? Sí, no hemos visto puntualmente los casos, sí pasamos de aquellos usuarios residenciales que están adeudando más de cuatro facturas, que están en situación de corte, igualmente recordemos que la cooperativa no está realizando cortes desde el inicio de la pandemia por falta de pago, pero bueno, si en situaciones normales estarían en condición de corte, esos vecinos nosotros hemos pasado un informe al Consejo Deliberante detallando la cantidad de facturas que adeudan y el monto. ¿Y cuántos son aproximadamente, Juan? Y hoy estamos hablando, no recuerdo bien el número, pero alrededor de 1.100 usuarios que deben más de cuatro facturas. Esos usuarios en situaciones pre-pandemia hablábamos de 600, 650 usuarios. Ha aumentado la cantidad dentro de un contexto lógico de recesión económica, ¿no? Y del contexto este de la pandemia. ¿Se ha triplicado, digamos? Sí, usuario residencial se ha duplicado, se ha duplicado de 600 a 1.200. Incluso en barrios donde, bueno, generalmente no se da, o sectores de la ciudad donde no se da, sectores desde el punto de vista social, digo, ¿no? Sí, sí, la realidad es que es de aquellos usuarios que por ahí tienen una situación económica más vulnerable, ¿no? Eso es así. Después, bueno, la cooperativa tiene 17.000 usuarios. La mayoría está al día y tiene una factura, dos. Pero bueno, estos son casos por ahí un poquito más complicados porque ya acumulan una deuda importante. Lo que sí aclarar que desde el punto de la cooperativa, digamos, lo que nosotros podemos ayudar y dar una mano, estamos poniendo a disposición los planes de pago vigentes. Hasta el 31 de enero lo extendimos dos meses más. Y, bueno, esos planes son para regularizar deudas, son 12 cuotas sin interés. Haciendo una mínima entrega del 20% pueden acceder a esos planes. Y, bueno, son bastante accesibles para aquellos que lo necesiten, 12 cuotas sin interés. ¿Esos planes se convienen directamente en ventanilla de pago o hay que ir a un apartado de oficina? No, no. Si bien estamos realizando la atención comercial bastante limitada, digamos, por el tema de la pandemia, estamos ascendiendo presencial. Podemos hacerlo acá en los mostradores del sector comercial, sino también lo pueden canalizar por cualquiera de las vías, que son por mail a comercial.com.ar, por teléfono, por WhatsApp. Hay muchas alternativas, muchas vías para que puedan acceder y puedan realizar los planes de pago.